Ewe, 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 ewe Que lo que Ewe, ewe, ewe Ewe, Pazo Eso no te hace nadie Ewe, ewe, ewe Que lo que Ewe, ewe Ewe, ewe Ewe abilities Pastilla perco maripope Bo réf Tal coche bomba, bomba Que se explote, explote Con la coordenada Se activa el jam Y por la plata, la juega el chata Patilla, perco, maripopet, popet Tal coche, bomba, bomba, que se explote, explote Con las coordenadas, se activa el gangsta Y por la pata, la juega el chata Este es pa' las nenas, los guatilos, yeyo Pa' las tingas que portan su sello Pa' los que no están creyendo ni en bruja Y a María le robaron la aguja Pa' los que la portan bien patro El que sube a comprar la blanca Y se queda sin hablar Pa' el que sueño lo atrapó Y con su huepa Se quedó soltando dos bolinchoquis pa' los broquis Uno quince totis Si tienes un hermanito, dile a la muerte con goti Para el que anda guardao Y siempre pida pa' patio, llave para el candao Donde y cuando te prendo la moto De frente y todita pa'l cuco Para el que dice su frase pero choco Aquí le damos de baja a los locos Pastilla, perco, maripope Tal coche, bomba, bomba Que se explote, explote Con las coordenadas Se activa el gangsta Y por la pata, la juega el chata Pastilla, perco, maripope Tal coche, bomba, bomba Que se explote, explote Con la coordenada Se activa el gangsta Y por la plata, la juega el chata Parque, trafica y la vende Suma con la blanqui La verde la prende El que siempre la porta y la juega diferente Porque la calle está caliente La calle está a doscientos que es mi sinyoki Al que tiene su línea y corona lo loqui El que reparte y no omita los broquis A la mente que organiza el croquis Hueca, el dao, maquinea Porque lo han maquineao y la mete Ya que lo quieren, ve, tira, cero taquilla Nunca anda, lo feo y el invierno Lo rueda con un boyao El que va por la millonaria El que hace seguimiento Y estacionaria Word es word Party es party Si ve un panty, dice chantín Pastilla, perco, maripope Tal coche, bomba, bomba Que se explote, explote Con la coordenada Se activa el yamsta Y por la plata La juega el chata Patilla, perco, maripope Tal coche, bomba, bomba Que se explote, explote Con la coordenada Se activa el yamsta Y por la pasta La juega el chata Cuál es el código? El código es Kirkkaw El código es Kirkkaw Lanza el código Kirkkaw Yo se notachi nadie Yo se notachi nadie Seh Yo se porque sigo sonriendo Pueblo Nuevo City Porque el alma sigue siendo libre Si yo no chamaco Sufre y resiste the album Sufre y resiste the album Combination Yo se notachi nadie Yo se notachi nadie Lanza el chamaco Y eso no está allí Combat Jeje 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 Que buen chamaco Jeje Jeje Andamos caótico Arrrrrr Arrrr Eterno hermanito Sufre y resiste Te llevo cabrón Hasta la T Oíste Slelite 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 Gracias.